¿Qué es el atraso cambiario? Yo creo que hay un reconocimiento del atraso cambiario. Y esto es un primer paso para buscar las soluciones. Usted sabe que en Argentina varias veces ha habido programas con atraso cambiario. Desde aquella famosa tablita de la época del gobierno militar hasta la más reciente del programa Primavera, al fin del gobierno anterior. Y siempre terminan mal los programas cuando acumulan un atraso cambiario importante terminan mal porque tienen un efecto antiproductivo y antiexportador. Ahora, la amplitud de la base monetaria que hay en este momento. Es decir, la cantidad de australes que andan dando vuelta también no es peligrosa. No, no. La cantidad de australes que hay hoy en circulación no es precisamente importante. Y esta es una de las razones por las cuales el dólar está tan bajo. Acá claramente hay que sacar parte del problema de la esfera monetaria y ponerlo más en la esfera fiscal y de la producción. En la esfera fiscal porque hay que seguir profundizando el esfuerzo por un superávit fiscal. Y en el tema de la producción porque hay que empezar a darle dentro de la política económica un poco más de atención a las cuestiones que tienen que ver con la producción, el empleo, la productividad. Gracias por ver el video.